Me vienen pidiendo, hace bastante, que reaccione a esta canción de Karin León que se llama Primera Cita, así que acá estamos, cumpliendo sus deseos. Karin León, Primera Cita. Si están listas, empezamos. Karin hice video hace mucho tiempo, sí, algún video hice, creo que tuve algún problema con el copyright y no volví a hacer video de él, pero ya hice un video, me parece que es un cantante espectacular, hace regional mexicano, lo hace muy pero muy bien, canta increíble. Ah, yo me acuerdo, hice una colaboración con Pablo Alborán y también le hice video. Así que me encanta cómo canta, me parece que es un barítono espectacular. Vamos a escucharlo y lo vamos comentando. Perdón, igual es un poco como digo, no he escuchado hasta ahora a un solo cantante de música regional mexicana que no cante espectacular. Lo digo y lo confirmo cada video que veo nuevo de artistas mexicanos, es una locura. Ok, es casi una película esto. La Primera Cita. A ver. Película, película total. Uy, ¿cómo? Este estilo, así me repite muy a Eta James. Onda, ese estilo de soul, una onda así. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Lo había escuchado a Karin cantar en vivo en un lugar, no sé bien de en dónde, lo había escuchado cantar algún blues, si puede ser, y lo había hecho increíblemente bien. Creo que en alguno de mis vivos de la plataforma morada, sí era la plataforma morada, el millonario era ella. En uno de los vivos de la plataforma morada, me habían pasado a Karin León cantando un blues en vivo y lo había hecho espectacular. Es un estilo que le queda muy bien a su voz este. Ojo, ¿eh? Ojo con esos vibratos, con esos cambios de registro que van, por ejemplo, de una voz frita a una nasalidad un poquito rota. Qué lindo, ¿eh? Le queda muy bien. No es fácil eso. No es más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel a luna. Y no pierde esa esencia de regional mexicano. Pese a que el estilo es otro, digo, está haciendo un blues, un soul en este momento, no pierde esa esencia de regional mexicano. Y él, sin embargo, está adaptando su voz a este estilo, con fritos, con voces fritas muy lindas, con vocal fries, como se dice en inglés, con vibratos muy interesantes, bastante nasales, con momentos de corte muy buenos, ¿eh? Muy, muy bueno. Y un concierto pa' Tijuana era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. Me gustan mucho esos aireados que hace a final de frase. Lo controla increíblemente bien este estilo. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó y tú mal. ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba. ¡Besos! ¡Amada! Él, yo lo estoy haciendo limpio y él lo rompe con el vocal fry. No es fácil hacer vocal fry, chicos, ¿eh? Y no todo el mundo que hace vocal fry lo hace de manera sana. Y se nota que tiene una técnica vocal impecable, Karin. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo mía la luna y un concierto patijuanal era prohibido, era imposible pero hicimos lo que se nos dio la gana ¡Uf! ¡Che! Suena espectacular. Digo, musicalmente suena hermoso también la instrumentación y todo pero su voz, o sea, nació para hacer este estilo. Es una locura. Y no se pierde la esencia mexicana con la guitarra y todo. Me gusta. Pasando el tiempo analizando la ruptura la versión que tiene el lua no es la de Caperucita de tanto amarnos nos volvimos dos extraños no sé quién tomó y tomó ni tú de dónde estoy ahorita ¿Qué hizo, señor? ¿Qué hizo? ¿El videoclip? O sea, estamos todos esperando a que llegue el final para ver el plot twist aunque seguramente ustedes ya lo habrán visto pero yo estoy como ¡Ay! No, 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 no ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita esas nasalidades esos finales de frases llevándola a la salidad y terminándola desde ahí es hermoso como suena aquella nunca existió no me están explicando nada no me pueden dejar así no me pueden dejar la película por la mitad, loco muy bueno, ¿eh? me encantó la canción necesito saber cómo termina esta historia o qué pasó ¿qué pasó? me encantó me parece que es un estilo que le queda impecable pintado para él básicamente excelente cantante Karim León ya lo sabíamos de hecho si quieren ver más comentarios míos acerca de su técnica vocal tengo otros videos que seguramente los voy a estar dejando al final de este video me encanta me parece que este estilo le queda espectacular y esa mezcla es como una especie de blues mexicano no sé cómo decirlo me encanta porque no pierde la esencia mexicana con las guitarras sin embargo es un blues de toda ley y la voz es un blues también muy muy lindo me encantó espero que el video les haya gustado si les gustó no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo por supuesto comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios tienen mis redes sociales en la descripción de este video pueden seguirme en cualquiera de ellas y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal botoncito para suscribirse campanita para no perderse ninguno de los videos un beso enorme y nos vemos en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video